A mi alero llegaron dos colombinas Una mañana alegre y azul de enero Volvieron subidos entre las ruinas Y volaron rondando, y volaron rondando Con los estrellos, era la vida un sueño Feliz quimera, era toda armonía Luz y colores, la tierra era una cesta De lindas flores, bajo el cielo gozado De primavera Y vivieron felices Su idilio tierno Bajo la luna clara Y al son del río En una noche triste De crudo y viento Bajo sus tibias alas Bajo sus tibias alas Se descubrió el frío Ya la aurora no tiene Más colondrinas Que reciban sus besos Bajo mi alero Porque el coco de nieve Que invadió el nido Con la luz de una estrella Dicen que ha muerto Amor de mis amores Luz de mi vida Si comprendes lo mucho Que yo te quiero No esperes que en tu pecho No era de frío La feliz colondrina La feliz colondrina De mis recuerdos El señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!